Desde que te vi, te quiero Nunca me había enamorado Y yo sé que ni me miras Pero sueño con tus besos Los besos que no me has dado Y yo sé que te quiero A Dios le quiero pedir Que me haga el milagro Y tú pienses en mí Ya ves, la vida es así Tú sueñas con otro Y yo sueño por ti Ya ves, la vida es así Tú sueñas con otro Y yo sueño por ti Y yo sueño por ti A Dios le quiero pedir Que me haga el milagro Que me haga el milagro Y tú pienses en mí Ya ves, la vida es así Tú sueñas con otro Y yo sueño por ti Ya ves, la vida es así Tú sueñas con otro Tú sueñas con otro Y yo sueño por ti Y yo sueño por ti Gracias.